Hoy a la mañana se ha producido una operación policial de la Audiencia Nacional contra el colectivo de abogados y abogadas de los presos vascos, de las 16 personas detenidas, 4 son vecinos y vecinas de Bilbao, 4 abogados que han sido detenidos hoy a la mañana por parte de la Guardia Civil y por eso lo primero de todo lo que queríamos era denunciar estas nuevas detenciones precisamente después de una movilización masiva como ha sido ahora este fin de semana y cuando se produce precisamente un año de la operación policial anterior también contra este colectivo de abogados y abogadas. Un nuevo obstáculo al nuevo escenario político que vivimos en Euskal Herria y que desde luego consideramos que perjudica y que no tiene ni pies ni cabeza. Como decía, 4 de los abogados y abogadas, 4 de las personas detenidas son vecinos y vecinas de Bilbao y por eso hemos considerado que era necesaria la convocatoria de una junta de portavoces y esa es la solicitud que le hemos hecho al alcalde Ivonne Areso, una junta de portavoces para denunciar estas detenciones, este nuevo obstáculo a la situación política y mostrar nuestro rechazo. Bueno, todavía no hemos recibido respuesta, pero desde luego esperamos que sea afirmativa. Y del mismo caso, y del mismo modo, hacemos un llamamiento al conjunto de vecinos y vecinas de Bilbao a participar en las movilizaciones que se va a ver tanto hoy como mañana. Hoy en los distintos barrios de Bilbao y mañana por la tarde en El Arriaga, también a las 7 y media. Nosotros participaremos como no puede ser de otra manera y como os decía, estamos a la espera de saber si por parte del alcalde se convocará la junta de portavoces que hemos solicitado.